¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¿Cuántas cosas han pasado gente? Ha pasado muchas cosas. Pero bueno, estamos de vuelta. Al menos cabe recalcar, y bastante, de que es otro estudio. No sé si lo dije cuando hubo OVA o cuando. Porque antes como hace directos pues lo comentar y dar. Pero iba a haber un cambio de estudio y se está notando al menos un poco mejor. Gracias, nuevo estudio. Todo es tan erótico. Ahora que lo pienso, ¿Cómo coño me hace el puto opening el ending? Tengo un serio dilema. Bueno, opening no tanto. El ending es donde me caga. ¿Por qué? Si lo habéis visto lo entenderéis. Es que no puedo escribirlo. Es mejor verlo que escribirlo. Uff. Bueno, tendré que pensar bien cómo poner el ending. Pero bueno, en el caso. Vamos con la nueva temporada que ha empezado fuerte, la verdad. Como sabéis, acabo con lo de... Que encima hicieron un resumen. Me ha gustado el primer capítulo. Sobre todo me ha gustado. Ahora lo comentaré más. Pero hicieron un buen resumen. Pero hicieron un buen resumen de todo lo que ha pasado. Y sobre todo la segunda temporada. Así que, nice. Vale, pues vamos con los personajes. En verdad, tampoco hay que presentar mucho. Porque, me acuerdo. O sea, cabe recalcar que ya los conocemos a todos. Lo menos como habéis seguido las dos temporadas anteriores con elifoleta. No sabéis con quiénes estamos hablando. Así que, por cualquier cosa más. Hachime, poco más que decir. Yue, best of waifu. No, en verdad no. Shia, nuestro conejito. Tío, la más... Peor que Darnes. Mi reina, mi amor, mi princesa, mi todo. Kaori. Encima ahora en modo ángel está más todavía ángel y tal. Valga la redundancia. Me quiero casar contigo. Shisoku. Shisoku. Esta temporada se ha cogido una apreciación bastante. Ay, mi hijo. Mi niña. Mi niña. Me acabo... Me estoy poniendo a llorar. Mi niña, mi hijo. Me ha hecho de menos. Esta temporada todavía no ha salido. Y no creo que salga esta temporada, tristemente. Que es lo peor de todo. Mi niña. Uy, la Sensei. Es verdad que la Sensei va a aparecer. No va a aparecer, pero va a ser una buena waifu. Lo digo más. Como sabéis, Hachime va a hacer su harem de esposas. Creo que la Sensei es la octava, creo que era. No me acuerdo bien. A ver, la primera es Yue. La segunda es Shia. La tercera es Tío. La cuarta es Kaori. La quinta era Shisoku. La sexta es la princesa. La séptima es la Sensei. Y la octava era... Me falta uno. Una, perdón. Ah, coño. La sexta era la mamá. O sea, a ver. Venga, que vamos. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta... O quinta, como veas. Sexta, Shisoku. Séptima princesa. Octava, la Sensei. Que ahora he acordado que era así el orden. Yo no me acuerdo. Vale, no me acuerdo. Tengo mala memoria. Así que... ¡Vamos ya! Es que puedo más que decir. Es que los personajes los conocemos. Yo los hemos tratado, los hemos visto. Nos ha dado de pa' de pa'. Esto me sorprende. Que el avance ha salido. Pero bueno. Lo tenemos aquí. No me ha salido aquí. Pero bueno. Vamos a hacer el resumen de... Bueno, introducción como tal. Que no creo que haya cambiado tampoco. Vale, pues no. Más o menos. Hajime y sus amigos derrotaron a Nointon, el apóstol de Dios. Y repelieron la invasión de la capital real por parte de la Demon Race. Antes de conquistar los dos grandes laberitos restantes, decide enviar a princesa Liriana a la capital imperial con el fin de solicitar la ayuda del imperio Hellsher. Para el dañado reino de Heilich. En el camino, Hajime y sus amigos se encuentran con la tribu Hauria. Que lucha contra los soldados imperiales y se enteran del estado actual de Feilbergen. Casi invadida por la tribu demoníaca y los soldados imperiales. Además, cuando Hajime se entera de que el jefe del clan Kam es capturado por el imperio, promete usar su poder liberalmente por Shia. Esto fue muy bonito, ¿eh? Ahora que empieza la fiesta. Comienza la tercera temporada del mundo de fantasía diferente del más fuerte. Vale, pues... ¿Piola? ¿Piola la intro? Que yo no me acuerdo cuántos capítulos iba a tener. Esto sí que no me acuerdo, lo confirmaré a la semana que viene. Pero creo que lo que escuché y que leí que eran 14. Creo, 14, 16, algo así. No me hagáis mucho caso. No me acuerdo, ¿vale? Lo confirmaré la semana que viene. No me voy a buscar ahora. Me da peleza. Pero quiero recordar que eran esos. El caso... Bueno, el primer capítulo me gustó porque es que de resumión todo lo que sucedió hasta ahora. Es una temporada. Lo de la muerte del Kaori. Luego la relación con el ángel. Bla, 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 bla. Pueda cosa más. Luego acaba escapando el demonio. Este... Que comprenda el laberinto. Están ya Shizuku ahí. Y que... Es que todo va a ser bien resumido el capítulo. La verdad, o sea, el capítulo... La temporada. A ver, han pasado dos años, tres años. No me acuerdo ya. Han pasado bastante. Obviamente ha venido muy bien ese puto resumen. Pero nada que objetar. Así que nada, lo que digo. Hajime se coge al resto. Se van. Y en su super mega ultra nada. Benly Hop. Y nada, al final, pues... Vemos que acaban encontrándose esos... A los conejos de la tribu de Jauria. Le acaban comentando lo que está sucediendo. Que están cazando a los conejos. Y que obviamente están defendiendo de resistencia. Y que obviamente, como olvidar el puto entrenamiento que hizo Hajime a los conejos. Que ahora todos están super mamados. Y parecen que todos tienen chunibío. Totalmente. Así que nada, al final, pues Hajime va a hacer eso. Para salvar a los que están capturados en la capital. Y a todo esto, pues a la princesa la habían mandado. A la princesa de Liana la habían enviado allí a la capital también, justamente. Que no se sabía que iban a coincidir todos los caminos. De casualidad. Tiene cojones. Así que, pues nada. ¿Qué voy a decir? La verdad, el capítulo te deja con el drama de una persona al final encarcelada. Y buena cosa más. Luego descubrimos en el siguiente capítulo que se trata del padre. Y que Shia, pues está. Y no se vea fuerte. Y de disimular de que no está triste. Pero obviamente se da cuenta Hajime. Que esto me gusta. Obviamente en las otras temporadas, pues Hajime. Así las cuida todas y tal. Pero como que le da mucha más importancia a Yui. Y en esa temporada vemos que Yui está como en plan de. Bueno, ni modo. Está bien. Me he chupado. Prefiero que estéis más cuidando el resto. Al cual Hajime, pues se da esa impresión de que le da. Está tomando más cariño al resto. Se demuestra en si. Así a, pues. A ver, la tenía su cariño y tal. Pero tampoco es que se amose tanto. Y aquí la vemos que le toca la cara. La anima. La motiva. La hace reír. O sea. Se va notando. A tío, pues. A tío, ahora lo comentaré. Pero de repente vemos que a tío también. Que es indormal. No la especia. Ni la ignora. Ni nada. Y de repente el capítulo 3. Pa. La ignora ahí. La especia dice. Te la vendo, rey. Te la vendo. Y hagan lo que quieras con ella. Es una pervertida. La tío no va a cambiar. Es peor que Darnes. De verdad, gente. Es mucho peor que Darnes. Al menos Darnes tiene un poquito de vergüenza. Es que. Tío, no. Y... Y con Kauri pues siempre se nota, la verdad. A ver, recordemos. Kaori fue la primera... Perdón. Hajime fue la primera persona... Me trago. Kaori fue la primera persona que le gustó Hajime. Obviamente no se lo puedo confesar. Cuando era débita y luego cuando se perdió. Luego cuando tocó a Yui. Y ahí surgió un romance con Yui. Pero coño. Cojones. Que se note. Así que nada, volviendo al capítulo 2. Rescatarán al padre. Van ahí. Hajime hace los Power Rangers. Le han sacado un puta coña a este bebé con la pobre Shizuku. Me hizo gracia. Y... Y poca cosa más. Bueno, que al final se acaban infiltrando. Acaban rescatando a su padre. A todos los que habría que estaban encerrados. Y poca cosa más. La verdad que estuvo bien. Y luego pues le discute Shia a su padre. No sé qué. No sé cuánto. Y cómo van a atacar a la capital. Pues básicamente el plan que tiene ahora pensado. Que están todos reunidos. Todos los Jaurios reunidos. Es que quieren invadir la capital. E imponer su poder. O que les deje en paz el rey. Que no hagan ningún caso. Lo cual Hajime acaba convenciendo. Diciendo que es una locura. Que no sé qué sé cuánto. No voy a usar mi poder. Pero. Os voy a apoyar desde la distancia. Y. Que coño. Si queréis ir. No vais a amenazar. O congelo. Pues aquí vais a amenazar. Al cuello. O sea literalmente. O vais a matar la familia real. O no la matáis. Pero no me vengáis con mierdas. Básicamente fue eso. Así que os incito todavía más. A que quiera matarlos. Que no lo voy a culpar. Hajime tiene su razón. Es tipo en plan. Es que yo no entrenaba a perdedores. Yo no entrenaba a perdedores. Yo he entrenaba a ganadores. Pues eso mismo. Así que nada. Pues. Le toca a Hajime. Ya darle su apoyo. Vemos que están. Están. Volviendo a la capital. El grupo Hajime y tal. Y vemos que se encuentran con Liliana. Que Liliana está hablando con el. Con el rey de esa zona. Que quiere unir. Sus naciones. Porque recordemos que la nación de Liliana. Donde bien. Donde fue la guerra al final. La segunda temporada. Pues. Ha quedado en la mierda. Y obviamente necesita apoyo. Y lo que tiene que hacer es. Unir fuerzas con la nación. De la que está ahora mismo. Así que lo que decide es. Obviamente casarse con el hijo del otro. Y tal. Y tal. Y aquí me gustó. Que de hecho en el capítulo. Lo leí aquí en el móvil. Al menos no sé si saldrá aquí. Pero te comentaban. De que hubo bastantes cambios. Con el capítulo 3 y tal. Coño. Estoy en el 2. Y no en el 3. Te he comentado bastante cosas. Como que diciendo que. Hay que cambiar escenas. O diálogos y tal. Lo cual me gustó. Me gustó bastante. Bueno. Como repito. Se decide comprometer. Y nuestro querido Hajime. Se reúne al grupo. Le cuentan de que. Bueno. Liliana le ha comentado previamente. De que. Básicamente. Nagumo. Es un cabronazo. Pero con todas las reglas. Escritos y todo. Así que. Pues nada. Lo acaba conventurando el rey. Le acaba diciendo. Que de dónde saca el armamento. Que no sé qué. Que si le podría ayudar. Obviamente. Hajime le pela un huevo. No quiere saber ni mierda de estos. Que se busquen la pundida. Y básicamente eso. Así que nada. Al final se reúne. Liliana se queda. Ahí también con el grupo. Pero al final acaba diciendo. Que se va a comprometer. Hajime no quiere intervenir. Pero aquí lo que se nota la diferencia. Lo que Liliana comentaba. Ponía que si estaba. Preocupada por ella. Pero no hacía notar obviamente. Que de hecho acabamos no solo el año. Vemos que el príncipe se acaba quedando solas con. Con Liliana. Que de hecho la visten como una princesa totalmente. Como hermosísima en Liliana estaba. Así que nada. Se acerca. Ahí le piden que se vayan todos. Tanto las criadas. Como sus guardaespaldas y tal. Y nada. Aquí es cuando le desgarra el cabrón. Sabemos que tiene antecedentes. El cabrón de... De... ¿Cómo decirlo? Sin que... Metí en el vídeo. De fornicador... Precoz. Así que nada. Que obviamente diciendo. Me voy a aprovechar de ti. Vas a perder la virgi. Y... Anda por culo. Lo cual pues Liliana se acaba topando los... Los mune. El mune, perdón. También te digo. La princesa tiene sus dotes. Perdón, perdón. Así que nada. Él le va a hacer el acto... El acto carnívoro. Y justo llega la araña de Hajime. Acaba picando. Se acaba durmiendo. Bueno. Sí. Durmiendo. Acaba durmiendo. Y ya está. Así que nada. Todo el mundo esto lo dicen. Dicen. Da igual que grites y tal. Que... Aunque... Aquí en el anime dicen. Da igual que grites. Que aunque entren. No van a poder tocar. No van a poder tocar el príncipe. En la historia original. Obviamente dice. Da igual que grites. Porque está insonorizado. A probar el sonido. Y nadie te va a escuchar. Así que nada. Bueno. También nos dicen. Que lo era el año también. Sabe que ha sido Hajime y tal. Que ha sido Nagumo y tal. Y poca cosa más. También dicen que lo ha preparado el capítulo final. La parte final. Que fueron. Que estaban caminando todos. Todas. Perdón. Es que esta imagen vale millones. O sea. Me gusto esta imagen. Porque vemos aquí. A mi Kaori. Princesa. Princesa. Con el vestido. Yo iba de novia. Yo si me hizo bastante. Bastante mona. Me parecía. Porque iba de novia ya. Hajime con el traje. Así tofacheo el cabronazo. Joder. Así le tapas justo el brazo a Hajime. Bueno. Así ya se ve hermosísima. Que encima tenía el pelo recogido. Que estaba hermosísima. También los Kaori. Estaba con el pelo recogido. Y tía. Es que con el pelo recogido señores. Sin poner un huevo. Y tía. Y tío. Perdón. Y tío. Perdona. Coña. Coña. Es que estaban geniales. Los vestidos que habían puesto las chicas. Estaban geniales. De verdad. Me encantan. Así que nada. Obviamente se iban acercando a la sala. Donde. Obviamente. Decían que iba a ver. Iba a empezar ya. El. El bon apetit. El aperitivo. Del evento. De la masacre. Que va a haber. Ahora mismo Hajime. En el escenario. Va a estar genial. Va a estar genial. La masacre que va a hacer. Que van a hacer los cinco. Los cinco que van a hacer ahí. Va a gozárselo. Así que nada. Eso fue el capítulo 3. Es que. Está fuerte. Cada capítulo. De verdad. Está fuerte. Y eso. La segunda temporada lo tuvo. Pero ya sabéis que tuvo problemas. Con algunas partes. De la continuación. Animaciones. T.C. No tanto animación. Se notó. Sé que. Criticaba la segunda temporada. Pero como siempre. Sé que criticaba la segunda temporada. Y esta tercera. Pues empezó bastante bien. Es verdad. Que hay cosas que se saldan. Y tal. Como siempre. Pero. Está bastante bien. Contar las partes. Así que repito. Está bien. Está bien. No es para quejarse ni nada. Así que venga. Vamos a poner el capítulo número 4. Que es lo que nos concierne para esta semana. Para el lunes. La vez que sale los lunes. Así que venga. Vamos allá. Capítulo número 4. La batalla entre el imperio. Y el Deathly. Y los conejos Aoría. Finalmente comienza. No os preocupéis. Vale. No os preocupéis. Voy a contar el conejo más malvado. Vale. Se llama. Ok. Lo mismo. Hajime y sus amigos. Deciden asistir a una fiesta bienvenida. Que sirve también como celebración del compromiso. Para Liliana. Y Bias. Que es el gilipote. Que se quiera acoger. A nuestra querida Liliana. Se ha puesto negro. Por culpa del subnormal. Que iba hermosísima. Nuestra Liliana. Ahora se ha puesto un traje negro. Me cago en la boca. Que también puede significar luto. Por lo que se vive. Detrás de escena. Kam y la tribu Aoría. Con la ayuda de Hajime. Comienzan a atacar en secreto al grupo. Y la batalla entre el imperio y los conejos Aoría. Con el orgullo. Mutuo en juego. Finalmente comienza. Vale. Hostia. Que va a estar fuerte la cosa gente. Vamos a las imágenes. Que también está Shizuku señores. Está Shizuku. Vamos aquí a... Es que mira la cual... Es que está hermosísima. Nuestra querida Yue. Perdón. Es que ya decía. Está hermosísima. Mira la... Tío. Me recuerda. No va en coña. A Sakuya de Idol Master. No va en coña. Pero algo está buscando. Sí aparece. Y tío. Pues disfrutando. Like always. Vemos ahí a nuestra querida Liliana. A nuestra piensa Liliana. Muy seria. Es que hijo de... A ver. No le queda mal en negro. Pero es que hijo de puto en cabrón. A ver. Lo ha dejado. Como está. Es que le rompe la ropa. Es que no. En cabrón. Luego. Vemos aquí a Shizuku. Hablando con Hajime. Con plan de... Discutiendo de algo. Yue. Es que mira a Yue. Es que miren a Yue. Va de novia. Señores. Es mosísima. Bueno. Yue y Hajime bailando. Mira. Vamos. Pareja. Y... Tía en plan de... No sé por qué tío le jode. Porque tío también quiere obviamente bailar. A ver. Todos quieren bailar con Hajime. ¿Para qué vamos a mentir? Pero bueno. Hajime en plan de... Ay mierda. Si yo que en plan de... Celosa. Sia. Se nota más. Tía en plan de que quiere hacerlo. Por favor que no esté... Me cago en la puta. Ya la estoy viendo. Y voy a decir. Por favor. Que no la mire Kaori. Es que literal. No va en coña. Kaori se la ve aquí. Por el traje. Por el vestido. Y por el peinado y todo. Ay Dios mío. Hajime. Yo que tú saldré corriendo de ella. Y yo me sé que así. A que se hagas un martillo. Y parece que aquí ya empieza el combate. Con lo cual. Por favor. Ya sabéis. Os recuerdo que no hay avance de imágenes ni nada. O sea. De imágenes de vídeo. Hay avance de imágenes solo. Así que. Pues eso. Que me hacía falta recordarlo. Porque no me acordaba yo tampoco. Vale. Capítulo número 4. El Imperio vs. los Conejos Siniestros. Ok. Next time. The Empire vs. the Super Usagi. Pues God. Señores. God. Así que nada más que decir. Va el capítulo fuerte. De verdad. Empiezan fuerte las cosas. Así que. Nada más que decir. No hay. Nada. Que me digan el capítulo. Nada. De verdad. Por un meme. Shadow. Así que nada más. Yo creo que nos vemos. A ver. Hasta la próxima.